El pasado fin de semana la empresa Cerro Matoso entregó la tercera fase del Sena Regional San Jorge, sede Montelíbano, en la cual se podrán formar rendices de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José Duré, Ayapel, Buenavista, La Apartada y Planeta Rica, entre otros municipios. Esto es un logro fundamental, importantísimo, porque este es un legado que nosotros Cerro Matoso le queremos dejar al Alto San Jorge. Esta es la tercera etapa de un proyecto que arrancó la construcción de la primera etapa, que la entregamos en el 2017, después en el 2019 entregamos la segunda y hoy estamos entregando la tercera. Con esta tercera etapa prácticamente culminamos todas estas instalaciones y el Sena queda con unas instalaciones importantísimas para preparar por lo menos 3.000 jóvenes al año, que esto por supuesto le va a dar la oportunidad a estos jóvenes de tener opciones de vida y por supuesto educarse, porque al final la educación es lo que transforma a las personas y termina transformando a las sociedades. Una obra muy importante que la empresa Cerro Matoso le entrega a la comunidad. Se trata de estas obras de infraestructura que van a permitir beneficiar a más de 45.000 familias del municipio de Montelíbano. Lo más significativo de lo que estamos entregando hoy es la alianza entre el gobierno y la empresa privada. Una alianza que permite que se brinden oportunidades a los jóvenes de hoy, que se capaciten para que sean empresarios, para que monten emprendimientos. El Sena está enfocado en estas actividades agroindustriales y en territorio, para que los jóvenes de estos municipios salgan a montar emprendimientos que les permitan ser independientes y progresar en la vida económica y productiva. Para el gobierno nacional es muy importante la apertura de estos establecimientos, porque permiten más opciones, permiten más oportunidades para los jóvenes. Y reitero, el tema de emprendimiento es clave. El Sena Regional San Jorge era una de las obras que por años esperó esta zona del Alto San Jorge. Hoy es una realidad. Y el proyecto total de esta sede del Sena en Montelíbano consta de tres fases. La primera fue entregada en marzo del 2017. La segunda se entregó en septiembre del 2019. Y esta tercera fase se entregó el 17 de junio del 2021. Esta tercera fase del Sena es la primera obra que realiza la empresa Cerro Matoso por medio del Mecanismo de Obras por Impuestos, un proyecto construido con el acompañamiento de la Agencia de Renovación del Territorio ART, el Ministerio del Trabajo, el Sena y el Departamento de Planeación Nacional. Es importante que nos acordemos que estas instalaciones que estamos entregando hoy fueron construidas bajo ese esquema de obras por impuestos, que eso es un esquema que se puede hacer en los municipios PDET y que nosotros lo articulamos aquí con las alcaldías municipales, con las gobernaciones y por supuesto con todas las autorizaciones del gobierno para hacer estos proyectos. Para nosotros significa un avance muy significativo en la educación de nuestros jóvenes. Creo que con el Sena acá se podrán preparar nuevos jóvenes para que se incorporen tanto a la economía subregional como a la economía departamental. Es un avance importantísimo y estamos muy contentos por esta hermosa obra por parte del Mecanismo de Obras por Impuestos de la empresa Cerro Matoso S.A. O sea, con un apoyo de la empresa privada, con el apoyo del gobierno nacional, se logra un instrumento para ayudar a los jóvenes y sobre todo en este momento tan difícil donde se requiere más inversión social. Muy importante para nosotros en el día de hoy recibir por obras por impuesto la tercera fase del Sena, ya que vamos a generar mucho estudio en Montelíbano y a su vez personas con técnicas y tecnologías para poder lograr que Montelíbano día a día la calidad de vida sea mucho mejor. Hoy tenemos el ministro de Trabajo, hoy tenemos el director nacional del Sena, el director regional del Sena, estamos con los alcaldes de la subregión del San Jorge que para ellos también van a ser de mucha importancia porque gracias a Dios trabajamos de la mano con todos estos alcaldes para poder trabajar en conjunto y generar estas oportunidades que tanto queremos que nuestros jóvenes del municipio de Montelíbano tengan para poder salir adelante ellos y su familia. Importante la alianza de ver que los recursos de impuestos van directamente a beneficiar a las comunidades. Importante el control y el seguimiento que la misma comunidad hace a los impuestos que las empresas están entregando en beneficio social y en beneficio comunitario. Esta es una clara respuesta a los justos reclamos, requerimientos que han venido haciendo los jóvenes en las últimas semanas. Acá en este espacio van a encontrar una formación pertinente, una capacitación de calidad, van a recibir la asesoría de la Agencia Pública de Empleo que les va a permitir encontrar un empleo digno, decente, estable y formal como lo manifiesta reiteradamente el presidente Duque. Vamos a intermediar laboralmente a los jóvenes cesantes que están buscando un empleo, a los ciudadanos que están buscando un empleo con las oportunidades que están generando los diferentes sectores productivos en todo el departamento de Córdoba y en todo el territorio nacional. Este joven que requiere formación para el trabajo y sobre todo formación para emprendimiento porque esa es la tarea del SENA y yo creo que esto es muy importante para todos y la sociedad gana muchísimo y los jóvenes sobre todo tienen bonitas oportunidades, hay que aprovecharlo. La tercera fase del SENA entregada para el servicio a la comunidad tuvo una inversión de 8.800 millones de pesos y beneficiará aportando formación de calidad para los habitantes del sur del departamento de Córdoba y municipios vecinos. Es una inversión de más de 8.700 millones de pesos que permite contar con el centro de formación más completo del departamento de Córdoba y uno de los más modernos de todo el territorio nacional. Lo que estamos entregando hoy son estas instalaciones donde estamos ahora, áreas administrativas, áreas deportivas y toda la parte de villas y paisajismo de manera que se integran las tres etapas. Y estas instalaciones aquí son básicamente para procesamiento de temas de frutas, de verduras, carnes, pastelería, temas de café, de manera pues que de una u otra manera los productos de la región se puedan pasar por acá, transformarse y aportarles un valor, adicionarles un valor y que entren en este mundo globalizado que hay en toda esta zona. Esta construcción de más de 3.200 metros cuadrados complementa las fases 1 y 2 del SENA en Montelíbano entregadas también por Cerro Matoso al SENA con una inversión de más de 10.000 millones de pesos en el marco de la Alianza por lo Social establecida con el Gobierno Nacional. Las tres fases tienen una capacidad para más de 2.000 estudiantes por año. Aquí se está dignificando por lo alto las herramientas tecnológicas, los insumos, los materiales con los cuales vamos a formar a los jóvenes de Córdoba y a los jóvenes en especial de Montelíbano y los municipios aledaños cuentan con la tecnología de punta, no hay nada que envidiarle, no hay nada que envidiarle a ninguna universidad privada o nacional de Colombia o del mundo. Aquí se construyó con los más altos estándares pedagógicos, con los mejores dispositivos tecnológicos. Vamos a brindar una formación pertinente que va a satisfacer las necesidades de talento humano de los diferentes sectores económicos en el marco de la Cuarta Revolución Industrial y vamos a impulsar las evacuaciones económicas del territorio. La empresa privada demuestra una vez más que con una voluntad política apoya los programas sociales del Gobierno Nacional y se beneficia a la comunidad. Son obras en las cuales las empresas tributan realizando obras de beneficio comunitario. Estas obras del SENA que se entregan el día de hoy son una muestra de que estas inversiones en impuestos por más de 8.800 millones de pesos van a beneficiar a la comunidad del municipio de Montelíbano. Igualmente, en el marco de la inauguración de esta tercera fase, consultamos sobre una de las inquietudes que siempre aflora en la comunidad sobre las técnicas y tecnologías afines con la vocación laboral que tiene la región. Eso es un tema que tienen que definir ellos con el SENA, porque es al final el SENA quien define cuáles son las carreras y cuáles son las tanto profesionales, tecnológicas y las áreas en que se quieren meter. Entonces, tienen que ser los mismos jóvenes y las autoridades locales quienes tienen que definir con el SENA. No somos nosotros, Cerro Matoso, quienes define esto. Nosotros sí propusimos el principio que queríamos montar un SENA para dejar este legado en el San Jorge, pero que fuera dimensionado de una manera tal que enfocara la vocación de los jóvenes hacia áreas diferentes a la minería y a la industria, a la industria como la nuestra, porque al final, en unos años, en algún momento se acaban los recursos y Cerro Matoso pues te dejará de existir. Nosotros venimos trabajando para brindar una formación pertinente que satisfaga los requerimientos de talento humano de los diferentes sectores económicos que operan en el territorio. Por ello, esta sede entra a satisfacer esas demandas de los diferentes grupos económicos, de los diferentes renglones productivos del Departamento de Córdoba. Nosotros estamos trabajando para formar el talento humano para las industrias extractivas. Siempre hemos querido eso. Yo soy una de las personas que desde que estoy en la política he dicho que debemos buscar carreras afines a los que tenemos aquí. De todos modos, hablando con muchas personas que uno tiene que escuchar sus consejos, nos dicen Cerro Matoso algún día se va a acabar, vamos a incentivar a las personas que también quieran hacer otro tipo de cosas. Claro que vamos a buscar y a gestionar carreras o técnicas y tecnologías afines a que tengan que ver con la minería, pero también tenemos que buscar estas otras tecnologías productivas para generar otro tipo y empezar a llenar la conciencia de la población de Montelíbano a que estudien otro tipo de cosas para hacer otras cosas en nuestro municipio, para que no nos quedemos solamente con Cerro Matoso y empezar a generar pequeñas y medianas empresas en nuestro municipio. Por su parte, la viceministra de Minas, Sandra Sandoval, afirmó que esta es una muestra de que el sector minero es una herramienta para apalancar el desarrollo del futuro y para transformar. El sector minero energético hoy es una oportunidad para apalancar también el desarrollo del futuro. Y obviamente pues esto no se puede hacer sin la mano de la Agencia de Renovación del Territorio, que es un gran nodo articulador de todo lo que es el gobierno nacional, el gobierno departamental, los gobiernos municipales y el sector privado y las comunidades. Pues me siento muy feliz porque esto es una muestra fehaciente de lo que el sector minero es capaz de generar. Esto es lo que es capaz de hacer la actividad minera legal, con altos estándares, responsable, comprometida, con buenas prácticas de relacionamiento. Esa es la actividad del sector minero que aporta y es a eso a lo que tenemos que apuntar. Y transformar para el inmediato, porque definitivamente esa presencia, y aquí soy una orgullosa de Cerro Matoso, no solamente del hoy, sino de lo que se refirió el presidente Ricardo, en su intervención, cuando empezaron esos sueños de las alianzas integrales, y de ahí nació esta primera fase, que fue todos ponemos, todos nos sentamos, vemos qué visión de territorio estamos construyendo, y todos apuntamos en esa dirección, acorde con nuestras competencias, con nuestros roles, con nuestros recursos, y generamos inversiones de impacto. En el acto inaugural que contó con las medidas de bioseguridad y aforo reglamentario, también estuvo el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, quien habló que para el departamento es gratificante recibir regalos que van a cambiar vidas y que le van a permitir al departamento escribir nuevas historias. Como gobernación, es significativo recibir como entidad pública, con nuestro alcalde y los demás alcaldes y el pueblo en general, regalos anticipados como este, regalos que van a cambiar vidas, regalos que van a permitir escribir nuevos capítulos de la historia en nuestro departamento, muestras que la minería como actividad, cuando está formalizada, cuando es legal, cuando se tiene un objetivo misional claro, dejan huellas imborrables que van a permitir generar cambios enormes para bien. Y hoy esta obra precisamente es producto de esa disposición, de esos recursos que brotan desde nuestra tierra, de esos recursos bien manejados, de esa articulación, de ese trabajo de los distintos niveles de gobierno, de la unión entre sector público y privado, es en definitiva lo que permite que avancemos juntos como sociedad y como departamento. Las dos primeras fases de esta sede del SENA en Montelíbano se inauguraron en el 2017 y 2019 respectivamente en el marco de la Alianza por lo Social del Alto San Jorge, suscrita entre Cerro Matoso y Prosperidad Social, la Agencia Nacional de Minería, el SENA y las Alcaldías del Alto San Jorge, con una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos. A la fecha, en estas dos sedes se han atendido a más de 10.000 aprendices, entre ellos 3.200 personas tituladas en más de 100 programas de formación técnica y tecnológica. En esta fase son 8.800 millones de pesos, que esto es un trabajo de horas por impuestos, pero cuando sumamos esta fase más la primera y la segunda, eso te da 18.300 millones de pesos, que eso equivale a lo que costó el puente sobre el río San Jorge aquí en la apartada. Yo creo que esto es muy importante y con esto estamos diciéndole a los jóvenes el Estado cumple, el Estado ayuda y sobre todo lo más importante, hay oportunidades para seguir luchando en esta vida. Aprovechemos esta oportunidad tan grande que nos está dando la vida y el momento histórico por el cual estamos pasando, porque gracias a Dios se cuenta con un espacio de formación técnica y tecnológica que nosotros que crecimos acá en el municipio de Monteleono no tuvimos la posibilidad de contar con esos espacios. Invitarlos a que sigan creyendo y instituciones que sigan creyendo en la empresa privada y que de la mano trabajando articuladamente entre todos se logran cosas importantes para nuestra subregión. Que lo aprovechen al máximo, que de verdad se comprometan con el estudio y se comprometan con los cursos. De verdad que el equipamiento que ha recibido el SENA por parte de Cerro Matoso ha sido excelente. Después de haber entregado las fases 1 y 2 del SENA del San Jorge iniciamos con mucha pasión y emoción la construcción de este proyecto el primero desarrollado bajo el mecanismo de obras por impuestos en el departamento de Córdoba. uniendo todos nuestros esfuerzos proyectamos este espacio con el que buscamos transformar vidas a partir de la formación y brindar oportunidades a nuevos estudiantes de encontrar una pasión una carrera un futuro mejor. Mientras avanzábamos en su construcción una pandemia azotó el mundo y las reglas cambiaron. Tuvimos que reaprender cosas que parecían simples desarrollar protocolos para estar a salvo y tomarnos un tiempo para respirar cuidarnos y tomar impulso. Convencidos de la importancia de esta obra para la región y para su reactivación económica logramos reiniciar y con el tiempo a contrarreloj trabajamos incansadamente porque sabíamos que este día llegaría y entonces podríamos entregar un campus con paisajismo vías internas cancha polideportiva áreas administrativas aulas convencionales y especializadas con toda la dotación de última tecnología para este nuevo capítulo para la región y sus habitantes de Montelíbano Puerto Libertador y San José de Uré así como de Ayapel Buenavista y La Apartada porque creemos que el futuro se construye con esfuerzo y dedicación En Sorramatoso estamos convencidos que el mejor aporte que le podemos hacer a la región es la educación con esta tercera etapa del SENA seguimos contribuyendo para que estos jóvenes cordobeses se formen en diferentes disciplinas puedan hacer emprendimiento puedan emplearse y contribuyan a mejorar sus condiciones de vida la de su familia y la de su entorno estamos orgullosos de seguir aportando al desarrollo de la región hoy contamos con una nueva y moderna infraestructura al servicio de los ciudadanos del sur de Córdoba quienes se beneficiarán de esta valiosa sede en San Jorge de Montelíbano gracias a los múltiples servicios y programas que brindaremos para generar más y mejores oportunidades de educación empleo y emprendimiento mediante el mecanismo estatal obras por impuestos que permite a las empresas la ejecución directa de obras de impacto social como parte de pago del impuesto de renta en los municipios PD más de 3.200 metros cuadrados con cabida para miles de aprendices quienes tendrán un nuevo y emocionante futuro como técnicos en panadería cocina y restaurante y bar así como técnicos en procesamiento de derivados lácteos cárnicos y en procedimiento de frutas y verduras agradezco al SENA la oportunidad que me brinda de poder tecnificar lo que sé para aprender cosas nuevas contando con estos nuevos equipos con unos excelentes compañeros y a futuro realizar mi sueño que es tener mi propio restaurante algo propio y le doy gracias a Dios y al SENA porque sé que con ellos voy a poderlo lograr gracias SENA y Cerro Matoso las puertas de esta tercera fase del SENA del San Jorge se abren para dar cabida a un universo nuevo de posibilidades oportunidades y emprendimientos Música Música Música